varios sujetos fueron detenidos minutos después de haber supuestamente robado en una distribuidora al sur de Quito uno de los sospechosos portaba un arma de fuego todo sucedió en el sector de la nueva Aurora al sur de Quito los sospechosos como que estaban rondando por donde podían conseguir dinero rápido para lo cual se movilizaban en un vehículo tipo taxi apareció en el camino una distribuidora de huevos y tres sujetos habrían ingresado violentamente procediendo a desvalijar a los clientes así como la caja proceden a sustraerse los bienes de este lugar y salen en precipitada carrera se llevaron las monedas, celulares y otros artículos de valor de las personas que estaban en el local y el poco dinero que había en la caja la policía que patrullaba por la zona fue advertida y rápidamente acudió al lugar observando a varios sujetos correr hacia un vehículo amarillo avanzamos con todas las unidades del sector y se pudo dar la localización de los de los hoy aprendidos de los hoy aprendidos a 200 metros del lugar el auto fue bloqueado e intentaron huir a pie pero era muy tarde, estaban rodeados uno de ellos tenía un revólver con el que amenazaron supuestamente a los afectados a los cuales se les encuentran las evidencias del robo y un arma de fuego cayeron en delito flagrante el susto de quienes fueron sorprendidos por los sujetos en la mañana fue pasando conforme avanzaban los minutos a pesar que el arma no tenía proyectiles el hecho de ver el fierro apuntando cualquier mortal teme por su vida calibre 22, marca Smith Wilson en esta ocasión 4 fueron detenidos y el vehículo amarillo también pasó a cadena de custodia aparentemente estaría implicado en carreras delictivas en Quito informó Iván Casamen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video